Vamos a seguir bailando esta noche Vamos a iniciar a bailar con sabón y dicen que suene Que suene, que suene Ritmo Vamos a bailar con sabón Vámonos agarrando pareja Esta noche Y ahí te quedan mis chamacos Todos los bonos de Scar Chicos locos presentes Toda la banda Esta noche Venga Dice que suena, que suena Que duele, que le duele Todos con los buchis Hacen la victoria Toda la gente los aguanitos de las basadas Tócale Hoy presente Isla Huaca, México Hoy hicimos contigo Venguero 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 Venga que sabor Venga que sabor dice Ritmo Ritmo Vámonos Vámonos Ya llegaron como siempre Todos mis chamacos a Darguía 99 Todos los bonos de Scar El famoso Memo en la radio Para Luis Fanda Y el famoso Alex Hoy y siempre Venga que sabor Venga que sabor y dice Venga que sabor y dice Ritmo Andale Dice no te traje una banda Porque no la puede hacer Pero te traje a mi banda Para que la puedas conocer Esa noche Para Venguero Para Venguero Para Venguero Para Venguero Mariana Andrea Maribel Para Willy El Sencado Para Sonia Para Mayra Eni Claudia Y todos Todos los perros Mushi Venga que sabor Que sabor Andale Dice para todos La manda Sonilena Buenos 166 Buenos Heavis 13 Hoy nos acompañan Venga que sabor Venga que sabor y dice La mejor Kung un día del mundo Y en mañana Y en mañana Bueno pues nos están pidiendo El tema de Puerto Montt Las estrellas azules A ver si las tenemos Vamos a continuar Queremos candidar Queremos candidar Y bueno pues nada más y nada menos Que queremos felicitar Hoy en especial A los festejados Hoy en especial Nada más y nada menos Que para Gabriel y Gabriela Hoy en esta noche Totalmente especial Muchas felicidades Y se nos gustan los sonidos Y se nos gustan los sonidos Hagamos solamente Los más sabroses hoy Y siempre apoyamos A los originales Únicos chicos Longos Activos BBC Para el bauli Para el ibar En pago el niño Ese niño Para el junior Para el pollo Edu Ganges Publicidades varios Todo el comando Spermi Hoy siempre con el sello Y la firma Bueno pues hoy Vamos a continuar Vamos a ir trabajando Música sabrosa Por ser realmente Vamos a ir cambiando De ritmo Como lo hemos hecho Y bueno pues hoy En esta noche Hoy en esta noche También los saludos Poco a poquito Para que se vaya escuchando Un poquito más la música Así es que Vámonos con música Vámonos con ritmo Porque todo el mundo Vamos a ganar de pareja Y vamos a bailar con sabor